Bien, buenas tardes, a todos me presento, mi nombre es Mariano Rossi, soy el responsable de prensa directiva, mientras nos acomodamos y seguimos admitiendo gente para esta charla que tenemos hoy en este ciclo virtual que hemos denominado Interactiva, es un espacio, una plataforma que lanzamos allá por el mes de abril para poder pasar juntos la pandemia del coronavirus y que gracias a A2 está dando buen resultado, estamos generando charlas y disertaciones virtuales donde se intercambian opiniones y ideas y creemos que es muy bueno para todos. Antes de darle paso a Daniel Valerio, quien es el coordinador general de Acción Ganael, un espacio que tenemos en Aeractiva y el responsable un poco en coordinar este ciclo de charlas, les quiero contar que por esta edición 2020 Aeractiva se va a hacer de manera virtual del 27 al 30 de octubre, mediante una plataforma de espacio y navegabilidad donde las empresas del sector van a poder ofertar todo lo que tienen para el producto. Hecho este anuncio, le doy el paso a Daniel, buenas tardes, te dejo para que coordines ya este espacio y presentes al iniciativo. Gracias Mariano, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla que promete ser muy interesante. Como coordinador de Acción Ganadera intentamos, como comentaba recién Mariano, reflejar un poco lo que hacemos o lo que venimos haciendo hace unos años en forma presencial en la exposición, o sea poner en dinámica la ganadería, por otro lado con una característica particular que tiene Acción Ganadera que es el hecho de que no solo es dinámico sino que además es bien participativo. A ver, para decirlo en criollo, la gente mete mano, los especialistas o con especialistas armamos talleres, ellos hacen su parte teórica, su demostración y después guían a los asistentes, a todos aquellos que quieran hacerlo, en cómo hacer las cosas. Así que bueno, hoy tenemos una charla muy interesante que está patrocinada por APROCAL de Roberto Albergucci, un especialista en tambos, en lechería, pero muy metido en el tema de calidad de leche, en matitis. Roberto es un, bueno además del patrocinio APROCAL contamos con el auspicio de ADVANTA y de CLAS, a quienes se lo agradecemos. Como decía antes, Roberto es un médico veterinario de la, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es asesor privado en establecimientos lecheros de diversas zonas del país, está especializado en salud de ubres y en calidad de leche y él hace mucho hincapié en el manejo del bienestar integral de los rodeos como un factor fundamental para mejorar la productividad. Y acá me detengo en su currículum, que es más extenso y lo vamos a seguir, porque él destaca en su currículum que trabaja junto a Mario Siluén y que lo hace desde hace más de 10 años. Y realmente me alegra mucho que lo destaque, es realmente trabajar con Mario, es tener un muy buen antecedente, un excelentísimo técnico, pero además es un gran amigo y un gran tipo, al que le mandamos un abrazo y sabemos que lo tenemos acá entre los asistentes. Bueno, continúo con Roberto, es docente de la cátedra de producción de leche, de bovinos lecheros de la Facultad Veterinaria de la UBA, es miembro de la Comisión Directiva de APROCAL y también participa en dos de sus comisiones técnicas, en la de Mastitis y en la de Bienestar Animal. También Roberto tiene experiencia como consultor técnico en el INET, en el Ministerio de Educación de la Nación, para el área de Educación Agrotécnica. Y ahora sí, Roberto, seguro que está por ahí, espero que sí, te dejamos todas las salas tuyas. Adelante con tu charla. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio, y bueno, si están todos de acuerdo y para no hacerlos esperar más, vamos a empezar con la presentación. En cuanto, esperen que quiero conectar el láser para poder marcar las cosas. Bueno, el tema que hoy nos reúne es un poco la bioseguridad y el rechazo de vacas crónicas, para ir metiéndonos en tema, primero un breve repaso, hace ya casi 60 años, se crea el NMC en Estados Unidos, el National Mastitis Council, con el objetivo de investigar y de difundir y dar lugar a prevención de mastitis. En ese tren, en ese trabajo, generan el plan famoso, plan de 5 puntos de control y prevención de mastitis, que ya cumplió los 50 años, y que sigue teniendo vigencia, es decir, los 5 puntos que se plantearon y se plantean en ese plan, siguen vigentes, pero ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Los rodeos fueron evolucionando, los tambos fueron cambiando, ha habido aumento de la producción, ha habido concentración en los sistemas de producción, y eso, entre otras cosas, fue cambiando un poco el perfil bacteriológico de los patógenos de mastitis. Surgen nuevas problemáticas, y el NMC va incorporando nuevas recomendaciones en esto del plan de prevención, y llega y establece el plan de los 10 puntos de prevención y control de mastitis. Como para que ustedes vean, también en este esquema de línea de tiempo, también la creación de Almacia Procal, como una hermana menor, podemos decir, del NMC, tanto por sus objetivos, porque coinciden en que son asociaciones sin fines de lucro, integradas por profesionales del sector. Ya Procal está pronta a cumplir este 40 años de trayectoria. Así que, bueno, en este sentido, se establecen los 10 puntos de control y prevención de mastitis por el NMC, y a nosotros hoy vamos a abordarnos específicamente en el que hace referencia a las medidas de bioseguridad para patógenos contagiosos y de cartes de vacas crónicas. La Comisión Técnica de Mastitis está trabajando en estos puntos como para publicar y dar a conocer, digamos, un poco la impronta y la visión que nosotros tenemos como profesionales del sector de estos puntos en nuestro sistema lechero. que hay cosas que requieren, que quieren una visión desde nuestro punto de vista. Hablando de términos de bioseguridad, las definiciones que hay son varias y variadas. Yo un poco me quedo con esta de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es sencilla, pero bastante clara. Como conjunto de normas y medidas para proteger la salud frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. Es genérica, pero cuando hablamos de bioseguridad y de bioseguridad aplicada, tenemos que pensar, mejor dicho, en medidas, en prácticas, en buenas prácticas, que en definitiva nos lleven a reducir los riesgos. ¿Qué riesgos? Y los riesgos de que la enfermedad entre, del ingreso de los patógenos, el riesgo de que la enfermedad se disemine y el riesgo de que la enfermedad se propague. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de ir tras estos tres objetivos. El ingreso de patógenos, evitar el contagio y la diseminación dentro del establecimiento, en este caso, y evitar la propagación. En este sentido, se habla de bioseguridad externa, con las medidas preventivas, que están más relacionadas para minimizar el ingreso de patógenos, y de una bioseguridad interna, que es a nivel, hacia adentro, las explotaciones ganaderas, donde los objetivos principales es evitar la propagación y la diseminación de las enfermedades. Ahora, dicho todo esto, más allá de las definiciones, a mí me gustaría que tengamos en cuenta que el tema de bioseguridad no es ni una definición, sino que es un concepto. Y es un concepto que sí o sí requiere y está íntimamente relacionado, y comprende la implementación de programas de control de enfermedades en forma integral. Porque ninguna medida por sí sola asegura un estado de bioseguridad, o te evita el ingreso de los patógenos, sino que un programa en su conjunto es necesario. Y en esto la mastitis no es la excepción. Como enfermedad infecciosa transmisible, no está exenta de requerir un plan y un programa para controlarlo. Yendo a los puntos, específicamente de las recomendaciones, cuando hablamos y cuando nos referimos a evitar el ingreso de los patógenos, la primera recomendación que uno podría dar es que la reposición de animales en el establecimiento debe ser con animales nacidos y criados en el propio establecimiento. Ahora bien, como mencionábamos al principio, la realidad de los rodeos no siempre es la ideal, y no siempre se logra tener la reposición con marca líquida, es decir, a partir de animales propios. Yo recuerdo lo que me decía una de las primeras personas, uno de los primeros campos que yo trabajé, dice, el tambo más eficiente es aquel que vende animales, no el que compra. Y claramente relaciona esto, digamos, la eficacia, la eficiencia, tanto en la productividad, en tener animales que no se enfermen, en tener animales que no se mueran, en tener animales que uno no tenga que eliminar productos que dejan de ser productivos, lleva a una menor tasa de reposición. Y si a su vez esto uno lo acompaña con un eficiente recría de las categorías más jóvenes, resulta esto en que uno tiene la posibilidad de vender animales más allá de reponer lo que tiene que reponer, y eventualmente aspirar al crecimiento que considere oportuno para su establecimiento. Históricamente se hablaba de, el aguinaldo del productor tambero significaba la venta de excedentes de vaquillonas, ¿no? Equivalente a un mes más de facturación vender esas vaquillonas. Hoy eso no es tan común de ver, salvo por lo que aporta el semencexado, que está dando una ayuda importante en esto de mejorar las tasas de reposición. Ahora, cuando no logramos tener esta reposición propia y necesitamos incorporar animales que vengan de otro establecimiento, es importante tener conocimiento del estado sanitario de las ubres de los establecimientos de base, ¿no? Para esto es importante solicitar información de células somáticas individuales y de leche de tanque, ¿sí? Seguramente es más fácil por ahí obtener leche de tanque que de células individuales para tener claramente un indicador del estado de salud de ubres de este rodeo. Sabemos que las células somáticas son indicadores de mastitis y eso permite tener una idea de cómo están las ubres del tambo donde yo voy a comprar vacas, ¿sí? Hay diferentes métodos para las células somáticas. Por ejemplo, acá tenemos claramente dos campos distintos en cuanto a la distribución de células somáticas individuales, ¿sí? Claramente este rodeo tiene muchas más vacas enfermas que este rodeo, ¿sí? Se entiende por encima de cuatro de score establecemos que son más de 200.000 células somáticas y esto implica que las vacas que están en las barras celestes o azules son vacas sanas y asumimos que las otras son vacas enfermas. Si bien esto no es categórico, sino que se establece en forma arbitraria para determinar justamente vacas sanas y enfermas, ¿sí? Tenemos idea de que un rodeo es distinto en cuanto a salud mamaria que el otro. También es muy importante tener conocimiento de la bacteriología del tambo, ¿sí? Con muestra de leche de tanque se puede realizar un perfil bacteriológico, ¿sí? En el cual se puede evaluar la presencia de estos patógenos y realmente esto es muy importante para evitar el ingreso de estos patógenos contagiosos de mastitis a nuestro rodeo. Acá, simplemente en este cuadro, lo puse para recordarme y recordarles la importancia de cuando uno toma muestras para identificar patógenos de mastitis en los tanques, es importante tomar muestras, no menos de tres muestras, seriadas con diferentes días. Porque, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, la eliminación de este patógeno por parte de la ubre de las vacas no es regular. Es decir, hay días que hay mayor eliminación de patógenos y días que la vaca no elimina patógenos de Staphylococcus aureus en la leche. Por eso, acá podemos ver en un mismo tambo las muestras de diferentes días, la diferencia que uno puede tener en cuanto a la presencia de aureus. Por lo tanto, enviar dos o tres muestras tomadas con 24 o 48 horas de intervalo entre una y otra, aumenta mucho las posibilidades de encontrar lo que uno está buscando en definitiva, que es la presencia de estos patógenos. Cabe aclarar que la presencia de Agalactiae, mejor dicho, que lo que se busca es ausencia total del Staphylococcus a Agalactiae, por ser uno de los patógenos que más rápido se disemina dentro de las ubres. Ahora, no siempre uno puede acceder a tener muestras del tambo de origen. Por diferentes motivos, a veces no tiene acceso, o uno no está comprando en un tambo, sino que los animales provienen de ferias o remates. Y esto hace y obligaría, acá no quiero entrar en cuestiones coyunturales, pero obligaría a una cuarentena en los animales. Es decir, obligaría a mantener a los animales separados, en un rodeo aparte, ordeneándose aparte, y una vez, aunque ya estén dentro del establecimiento propio, poder hacer algún tipo de análisis o de control lechero para ver la celula somática de estos animales, o de muestreo arteriológico de estos animales, y sobre todo ver el estado de las ubres de las vacas que han ingresado. Es decir, que esperar ahora si hay signos de partida clínica, si no, y demás. Como les decía hace un rato, en animales, ferias, remates o en exposiciones, esta medida, esta recomendación cobra una gran importancia, sobre todo porque en las exposiciones las vacas, se juntan vacas de diferentes orígenes y suelen muchas veces compartir la ordeñadora, la máquina de ordeñar. Y esto es un factor importante a tener en cuenta. Entonces es importante revisar y cubrir este aspecto cuando ingresan animales de ferias o de exposiciones a los rodeos. Vamos a hablar de un caso real que tuvimos en un tambo en la provincia de Buenos Aires. Este es un rodeo base de 550 vacas en ordeño, que además la empresa tenía en capitalización alrededor de 119 vacas que iba a incorporar a este tambo porque estaban en pleno proceso de crecimiento. O sea, eran vacas propias, pero que se habían dado en capitalización a otros campos. En este caso no pudimos acceder a las muestras de leche de tanque, de los tambos donde estaban distribuidas estas vacas, eran en varios tambos, no en uno solo. Y cuando ingresaron las vacas, logramos mantener un rodeo aparte, eso sí lo pudimos hacer. Se hizo un control lechero en el momento que entraron las vacas, una vez que ya estaban todas conformados a este nuevo rodeo. Y hicimos muestreo de leche de tanque. Logramos separar la leche de los rodeos y se hizo muestra de leche de tanque. Nos encontramos que la distribución de células somáticas por control lechero era bastante buena. Es decir, veíamos 20% de animales con altas células. Por ese lado no llamaba bastante la atención, pero sí encontramos este espectro de coco galactea en la leche de tanque. Automáticamente hicimos un muestreo de todas las vacas. Decidimos implementar una terapia Blitz para atacar este problema. Y en el primer muestreo tuvimos un 35% de prevalencia de estas vacas. Se trataron. Se hizo un segundo muestreo. Hubo 10 vacas más que dieron positivas. Se trataron. Y al tercer muestreo hubo dos vacas que no curaron con los tratamientos anteriores y pasaron a rechazarse. Pero claramente, de no haber hecho la cuarentena, de no haber separado este rodeo, hubiéramos tenido un problema serio en las 550 vacas y no en algo que se resolvió dentro de todo de buena manera. Obviamente esto generó un importante costo en tratamientos, muestreos y pérdida de leche que no se vendió, por supuesto. Otro caso. Este no fue tan... No terminó, no tuvo un final tan feliz. No es un caso tan relacionado a mastitis, pero sí a la bioseguridad. Es una empresa con tres tambos en el sur de la provincia de Santa Fe, donde nosotros empezamos a ver que hubo un aumento de células somáticas. Lo relacionábamos con el verano, porque coincidió en la época, pero nos llamaba la atención la magnitud del aumento de células somáticas. Bueno, dicho esto, el veterinario que trabaja más asiduamente en el tambo, que va semanalmente a realizar los tactos, y además es un poco el encargado del manejo general de los rodeos de esta empresa, empezó a anotar, como se llama, ola de abortos y demás, cuestión que termina encontrándose casos de anaplasmosis, averiguando qué podía haber pasado. Un vecino trajo hacienda para engordar del norte, y trajo la enfermedad. Fíjense el impacto que tuvo eso en la producción, las barras que estoy mostrando acá, eso es la producción de los tambos, el promedio de los tres tambos en este caso, del 2017, y cómo se vio afectada esa producción en el 2018. Estas vacas se trataron, pasaron por varios tratamientos, y bueno, después, en mayo o junio, empezó a dar los primeros casos negativos, que es donde la enfermedad se controló. Bien. Hasta acá, básicamente, lo que podemos hablar de las principales recomendaciones en cuanto al ingreso de patógenos. Hablando de bioseguridad interna, y hablando de evitar la diseminación de patógenos, acá la verdad es que son muchos los factores que hacen a la contagiosidad y a la diseminación de la mastitis. Recordemos que estamos hablando de una enfermedad multifactorial, y en definitiva, gran parte de los puntos relacionados, del plan de los 10 puntos, implican aplicar medidas de control y prevención. La realidad es que uno debería hablar de la aplicación en su conjunto, de todo el plan de control y prevención, pero vamos a hacer referencia a algunas que por ahí me parece importante resaltar. La Comisión Técnica Técnica tiene previsto tener más charlas donde vayamos viendo particularmente otro de los puntos del plan de control y prevención. Un aspecto fundamental y que es importante remarcar es el de identificar las vacas enfermas y ordeñarlas al final del rodeo, es decir, separarlas del resto del rodeo y ordeñarlas al final. En muchos casos, en nuestros tambos, por comodidad, por ser rodeos más chicos y por tener una tal vez baja prevalencia, no separan la vaca enferma y se ordeñe y se deriva esa leche mastítica a los tarros de leche. Acá es importante tener en cuenta que esto debe hacerse con una unidad de ordeño independiente para estos animales. Es decir, que los animales sanos y los enfermos no compartan la garra. Nosotros les decimos comúnmente garra sanitaria a esto, porque en definitiva ustedes pueden ver la leche que queda en la boca de las pezoneras y si esa leche claramente proviene de una mastitis clínica, el nivel de contagio a las vacas siguientes es muy alto. La verdad que no es algo difícil, uno tranquilamente puede tener la unidad de ordeño específica para estas vacas, vale aclarar que debe desinfectarse y lavarse correctamente como cualquier parte de la máquina. Otro punto importante es evaluar el estado sanitario de las ubres de las vaquillonas al parque. Hay que tomar medidas para evitar que las tenedas se mamen, porque puede haber contagio de mastitis a edad temprana, y esto se ve reflejado en el animal que recién ingresa al tambo, es el futuro del tambo, y es importante tener un control y un constante monitoreo de esto. Una cosa que me olvidé de mencionarles hoy, más temprano, con respecto al ingreso de animales al rodeo, tengamos en cuenta también los casos en los cuales las vaquillonas no son criadas en el mismo campo. Es decir, uno ahí también tiene que tener en cuenta que esos animales, por más que sean propios, quiero decir, por ahí fueron criados en campos de terceros. Si encima ese campo cría animales de diferentes tambo, a su vez hay que tener más resguardo, porque no sabemos el estado de los animales con los cuales conviven. Si es un campo tal vez de invernada que realiza una recría de vaquillonas por cuenta de otro, bueno, tal vez es más seguro. Pero es importante tener en cuenta también esto en las recomendaciones cuando ingresan animales. Control de moscas. El control de moscas está descripto y hay varios trabajos que justifican la transmisión de mastitis a través de las moscas. Un pezón termina de ordeñarse y siempre queda con algo de leche. La vaca cuando está próxima a ordeñarse y si está bien tratada, está predispuesta a dar leche y ya empieza a relajar sus conductos y empieza a haber pérdida de leche por los esfínteres de los pezones. Y la mosca se posiciona de pezón en pezón y va llevando las mastitis de vaca en vaca. Es importante que el control de moscas tiene que hacerse en forma conjunta, tanto en las vacas, en el ambiente, como en los pezones. Hoy en día el uso estratégico de pezones con repelente para moscas es una buena herramienta. Y acá viene la otra parte a la cual hace referencia en sí el punto de cuestión del tema de hoy, que es la segregación de vacas crónicas. ¿Qué es una vaca crónica? ¿Cuándo es una vaca crónica? Bueno, la biografía por ahí establece que una vaca con más de tres eventos de mastitis clínica en una misma lactancia, o una vaca con recuentos celulares mayores a 200.000 en meses anteriores, sí, es una vaca crónica. La realidad es que en la práctica uno muchas veces flexibiliza un poco estos conceptos y nosotros creemos que ya más de cinco eventos de mastitis clínica en una misma lactancia, en el mismo cuarto o en diferente cuarto, ahí justamente lo pongo en signo de interrogación, porque muchas veces el mismo cuarto, al repetir en un solo cuarto mamario, nos da lugar a otras estrategias de acción que tienen que ver por ahí con terapias extendidas, identificando el patógeno, por supuesto, o anular el cuarto mamario, otras herramientas, pero la verdad es que es una vaca que ya debería llamarnos la atención. Y con respecto al conteo de células somáticas, el límite de 200.000 es un límite exigente, pero es el límite que se establece en la biografía toda en cuanto a diferencia de una vaca sana de una enferma y cuando esto sucede por más de tres o cuatro meses, evidentemente esa vaca ya es crónica. Ahora, acá hay un punto que me parece importante tener en cuenta. Estos datos o estos requisitos por una vaca crónica solamente son posibles con una información confiable y consistente. Y esto resulta un punto crítico muchas veces en gran parte de los tambos. No quiero ir muy en profundidad con esto, es uno de los puntos incluso que establece el NMC como en el plan de los diez puntos, pero me parecería importante, me parece importante remarcarlo porque es algo que muchas veces los datos se toman o no se toman siempre, se toman a veces, a veces quedan guardados en un cajón o en un papelito o en un cartoncito de la caja de los pomos y la realidad es que cuando eso sucede el dato se deja de tomar porque nadie lo toma, nadie lo utiliza para la toma de decisiones y es realmente un punto crítico y no lo vamos a lograr identificar remanes crónicos ni poder tomar decisiones sobre ellos si no tenemos buenos registros en nuestro tambo. Buenos registros tanto de casos clínicos ya sea a través de planillas propias o de reportes de los diferentes software que los los tambos manejan donde uno puede determinar los cuartos afectados en algunos casos hasta puede tener una idea de qué patógeno que el grupo de patógenos está actuando la cantidad de veces de mastitis que han tenido estas vacas con la fecha de la última mastitis el último dato de producción de células somáticas los días en leche bueno una serie de información que uno le permite ir identificando las vacas y ir estableciendo estrategias sobre esos animales y lo mismo con el conteo de células somáticas individuales tener historial de las células somáticas individuales de las vacas nos permite identificar también estas vacas crónicas a veces son las mismas a veces no a veces uno junta los datos de clínica y de células somáticas y resulta más fácil tomar elementos para identificar la vaca crónica a veces no es tan así hay vacas crónicas subclínicas que no presentan clinicidad de la misma manera pero también necesitan abordarlas de alguna manera se puede intentar secado se puede intentar diferentes cosas pero lo importante es poder identificarlo y esto también es importante siempre acompañarlo con un perfil bacteriológico porque además de estas vacas crónicas por subclinicidad o por ser subclínicas crónicas uno también tiene que saber qué vacas tiene infectadas de forma crónica por estafilococosaurios o por otros patógenos contagiosos que no responden a los tratamientos es decir que esas vacas por más que intentemos tratarlas no las vamos a poder curar por lo tanto esa vaca no tiene que compartir no tiene que estar presente en un rodeo sano tiene que estar refugada aislada rechazada si hace falta dependerá del número dependerá de la estrategia dependerá del tambo se podrán hacer rodeos aparte se podrá establecer que una vaca tal vez termine su lactancia siempre y cuando no presente clinicidad dependerá del caso dependerá del patógeno pero es importante identificarlas para poder tomar una decisión al respecto el rechazo de vaca crónica siempre genera cierta resistencia sobre todo en las cabañas por el valor agregado que tienen los ejemplares pero siempre es algo que para el productor le genera impacto por el impacto económico directo que tiene en los tambo pero de todos modos es importante considerar que esa vaca es un problema y genera contagio permanentemente a sus compañeros y cuando hablamos de términos económicos y esa vaca que vamos a rechazar siempre tiene algún pero pero produce mucha leche pero está preñada pero etcétera acá me parece importante hacer un parate en cuanto a las pérdidas económicas que generan la matriz en general si nosotros tomamos la producción promedio de los últimos 12 meses de la Argentina que fue de 1700 millones de litros y tomamos el promedio nacional de células somáticas en el mismo periodo según las tablas de pérdidas económicas del NMC simplemente a modo de ejemplo y para tener un parámetro en el último año perdimos en Argentina 642 millones de litros ya que el impacto de la mastitis a nivel económico es muy alto sigue siendo la enfermedad que mayor impacto económico tienen los tambos no solo por el nivel de pérdida de productividad que tienen las vacas enfermas con altas células sino también su impacto económico por las vacas que presentan clinicidad acá vemos en diferentes estudios realizados como baja la producción a medida que suceden eventos de mastitis clínica lo que hubiera sido la producción proyectada de esta vaca si no hubiera tenido mastitis clínica hoy en día establecer un costo por mastitis clínica es medio complicado porque depende del nivel de producción de la vaca depende de la cantidad de antihistro que se use depende de la duración del tratamiento cuánta leche se descarta por el tratamiento en sí pero tomando un esquema general de 7 días de tratamiento con pomos intramamarios y en una vaca que produce 25 26 litros de promedio hoy deberíamos hablar que un evento de mastitis cada evento de mastitis genera una pérdida de aproximadamente 630 litros de leche cada uno sacará sus cuentas y verá que mantener vacas que contagian que pueden generar casos clínicos que pueden generar otras vacas crónicas es realmente un costo bastante alto es decir yo suelo hablar del costo epidemiológico digamos este es un concepto teórico pero en definitiva cuánto nos cuesta mantener una vaca problema en el rodeo tenemos que ser conscientes que las vacas crónicas no son buenas compañeras contagian a las otras y eso nos trae pérdidas que van perdurando y vacas que se van re enfermando en nuestro rodeo bueno como para ir terminando no sé cómo estaremos con los tiempos pero creo que la peor decisión es no hacer nada acá vemos como en un tambo a medida si comparábamos las células de tanque y el porcentaje de vacas crónicas en cada control lechero y vimos que a medida que la cosa iba avanzando la cosa iba empeorando así que bueno les agradezco a todos por haber prestado atención espero haber sido claro y si no me quedo atento a las preguntas que haya muy bien Roberto muchísimas gracias y clarísimo así que antes de ir a las preguntas propongo durante unos segundos conocerles algunos comentarios a ver creo que estás compartiendo tu pantalla ahora te la voy a robar un segundo que ya estamos en eso a ver les quería comentar que es APROCAL que está patrocinando esta esta conferencia y que como ya comentábamos Roberto pertenece a APROCAL y APROCAL es una entidad sin fines de lucro de una entidad civil que se dedica a trabajar en pro de la calidad de leche y de sus derivados por otro lado las acciones de APROCAL atienden a toda la cadena o sea no solo antes de la producción primaria y a todos los eslabones del resto de la cadena de la cadena láctea su acción o su objetivo principal es difundir conocimiento como lo está haciendo ahora por ejemplo Roberto a través de esta charla y todo esto lo hace con el apoyo de sus socios protectores que son todas estas empresas que estamos viendo ahora por otro lado queremos comentarles que todos los años APROCAL organiza su gran evento anual es la vaca alrededor de la ubre un excelente título siempre lo consideré y este año bueno por lo que todos sabemos serán ciclos virtuales en estas fechas que están en esta placa que estamos viendo 25 de agosto primero y 29 de septiembre y el 6 de octubre ahí se van a realizar estos ciclos de la vaca alrededor de la ubre organizados por APROCAL bueno ahora sí Roberto si te parece bien vamos a las preguntas antes apareció ahí al poco tiempo de iniciar la charla un comentario de nuestro común amigo que ya lo estoy buscando de Mario Sirven donde en realidad no es una pregunta sino que entiendo que es un aporte que está haciendo Mario cuando dice que cuando se compran vaquillonas aún no paridas también se debe hacer análisis de leche de tanque aunque no pertenezca a esas vaquillonas obviamente así que lo entiendo como una afirmación más que una pregunta no es así Roberto entiendo ¿no? Sí la verdad que esas vaquillonas viven y conviven y vienen de un tambo en el cual tener idea de cuál es el estado sanitario de ese establecimiento es valioso sí por supuesto Perfecto acá hay una pregunta de Sofía dice cuando una vaca repite más de tres veces en un mismo cuarto ¿de qué forma se podría anular ese cuarto? Bueno existen productos que sirven para anular químicamente el cuarto acá es importante tener en cuenta que esta recomendación esta herramienta hay que usarla con cuidado sí lo mejor es tener bacteriología de ese cuarto antes de tomar la decisión y ver si antes no hay posibilidad de algún tratamiento extendido o no depende un poco la teología de San Matitis los productos que se utilizan anulan químicamente el tejido secretor de la glándula mamaria y hay que ser muy cuidadoso en aplicar esto con antiinflamatorios y analgésicos porque no deja de ser un tratamiento doloroso para el animal y identificar muy bien ese cuarto mamario porque la realidad es que no debe volver a ordeñarse nunca más entonces muchas veces el procedimiento requiere repetirse porque la relación no es completa o cuando la vaca vuelve a parir en la próxima lactancia muchas veces carga ese cuarto mamario por lo tanto hay que tener muy claro que en ese caso la vaca no debe ordeñarse debe repetirse la maniobra y ese cuarto o sea ese cuarto no debe ordeñarse nunca más en la vida del animal bien acá Mario Silvén hace otro aporte y dice vale la pena aclarar que Luzbel de la Sota luego de un estudio poblacional concluye en que la mastitis es más incidente que las enfermedades reproductivas en la mortandad embrionaria espero haber leído bien la afirmación si si cuando hablamos de pérdidas yo me referí a las pérdidas económicas si queremos más directas a la mastitis claramente la mastitis trae problemas a nivel reproductivo trae problemas a nivel renguera y por eso siempre y sigue siendo y se considera la enfermedad con más pérdidas económicas en los rodeos lecheros bien acá hay algo de una pregunta de Gabriel Beik dice buenas tardes consulto hay un porcentaje de casos clínicos diarios que se puede tomar de referencia para saber si el rodeo está en parámetros normales en términos de porcentaje de casos clínicos diarios estaríamos hablando de una prevalencia diaria y la verdad que la prevalencia en términos de mastitis no es un buen indicador yo puedo tener una prevalencia alta esta semana porque vengo de lluvias y sin embargo no tener un problema serio de mastitis el término que más debería aplicarse ese término de incidencia con algunas salvedades no es fácil tomar incidencia en mastitis porque la población base se va renovando permanentemente tanto por vacas paridas como por las mismas vacas que por ahí se curan y vuelven a ser susceptibles a enfermarse ahora la bibliografía habla de internacional la mayoría entre un 5% de mastitis de incidencia de mastitis la realidad es que en nuestros sistemas lecheros donde los sistemas donde el ambiente no es controlado cuesta mucho lograr estos valores se logran sí pero la experiencia nuestra es que solemos estar más cerca del 8 del 10% que del 5 bien acá Miguel Jiménez Apiola te manda un saludo en realidad dice muy interesante y claro Roberto y agradece a los organizadores a ver Julián Julián Escarinzi pregunta ¿qué recomendaciones habría que tener al momento de tomar muestras de leche? bien bueno por un lado mencionamos la importancia de tomar muestras seriadas con dos o tres días de intervalo para tener una mayor posibilidad de encontrar lo que estamos buscando que son los patógenos y después las recomendaciones para que esa muestra sea válida es decir recomendaciones que tienen que ver con que es una muestra homogénea que sea representativa y que no esté contaminada básicamente para eso es importante tener en cuenta que debe tomarse de un ordeño completo para que sea representativa realmente del rodeo que esté mezclada de esa leche es decir que se tomará en el caso de muestra de leche de tanque estoy hablando que el removedor esté funcionando en ese tanque por lo menos depende de la producción total del tambo entre 5 a 10 minutos para que esa leche esté homogenizada digamos esté bien mezclada y el cucharón o la forma en que uno vaya a tomarlo se recomienda beberlo en alcohol flamearlo prenderlo fuego para eliminar patógenos que hubieran en el cucharón y en un tubo estéril eso es importantísimo es decir nosotros necesitamos que al laboratorio lleguen únicamente las bacterias que estaban en el tanque y no otras lo mismo para muestras de casos clínicos o de vacas individuales desinfectar muy bien el pezón muy bien en este caso con alcohol no a 90 grados sino el de la farmacia sino diluido a 70 grados que tiene mayor poder germicida tomar la muestra de leche con guantes para evitar contaminar ese tubo de leche con las manos y asegurándose que uno tome la muestra y que en esa muestra estén las bacterias de la ubre y no del ambiente eso es una de las las cosas que yo digo que son están dentro de las recomendaciones para la toma de muestras de leche bien acá tenemos otra pregunta una cosa más esa muestra debe estar conservada se refrigerada y enviarse refrigerada al laboratorio en caso que vaya a estar más de 24 horas se puede congelar y enviar refrigerada al laboratorio bien acá a ver Sonia Benisoni dice ¿es correcto dar de alta vacas solo perdón ¿es correcto dar de alta vacas solo observando si no hay signo de mastitis clínicas y sin realizar TMC? Es una muy buena pregunta la realidad es que una vez que no tenemos si nosotros quisiéramos descartar la leche de todas las vacas que tienen un alto contenido de células somáticas como veíamos por ejemplo en los gráficos que presentábamos el 55% de las vacas el 30% de las vacas debería puede llegar a tener células altas y no por eso vamos a estar descartando la leche de semejante cantidad de vacas lo que no podemos mandar es leche mastítica al tanque una vez iniciado el tratamiento una vez finalizado el tiempo de ese tratamiento si no hay sintomatología se puede hacer un CMT para ver que sucede con esa vaca y todo pero si la vaca no remite sus células será una vaca que habrá que esperar a ver como evoluciona porque muchas veces el proceso de células demora más que la clinicidad digamos pero no podríamos estar eliminando de la producción a todas las vacas que nos dan alto un CMT bien acá te voy a juntar dos preguntas porque están bastante ligadas una es de André André Navarro de Brasil dice felicitaciones por la charla y que opinan sobre las vacunas contra contra mastitis por entiendo que es Staphylococcus aureus puede ser Roberto si 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 puede ser la otra perdón así te lo completo y la otra pregunta está muy ligada era qué opinión es de José Ignacio y qué opinión tenías vos sobre las vacunas y qué hay en el mercado bueno por lo menos acá lo que no no hay vacunas Staphylococcus aureus por lo menos en Argentina que hayan dado buenos resultados ha habido trabajos incluso con delinta Rafaela donde no no hay claramente un este alguna vacuna contra Staphylococcus aureus que funcione realmente si vale aclarar contra otros patógenos si el aporte de lo que es las vacunas con J5 para que se utilizan básicamente para en contra de la diarrea digamos para proteger a la diarrea de los terneros a través del calostro pero si uno refuerza si a las vacas después del parto con una dosis de esta vacuna genera defensas y evita las mastitis Escherichia coli sobre todo no evita la mastitis sino que evita la gravedad de las mastitis que es algo bastante importante porque las mastitis graves son realmente graves muchas veces terminan matando las vacas y es una vacuna que bien merece ser aplicada en este sentido Bien tenemos un par de preguntas más Roberto podemos seguir ¿no es cierto? Sí, por supuesto Claudio Rojas pregunta ¿qué sucede con el uso en la huachera de leche de vacas enfermas? La realidad es que esa es una práctica que deberíamos desterrar no solo de leche enferma sino de leche sana también porque no sabemos cómo está bacteriológicamente esa leche la realidad es que esto es una pregunta que la comisión técnica de crianza de APROCAL va a estar más en condiciones de responder en sus charlas pero es preferible tratar esa leche hoy en día la posterización y los equipos de posterización para volúmenes reducidos no son algo tan inaccesible como antes y está bueno evitar la dar leche más títica a los terneros no solo por la posibilidad que esto pueda tener en cuanto a contagios de patógenos sino por la crianza de la ternera también Bien acá hay otra pregunta de Sofía que ya hizo una antes y dice al identificar espero que sea esto Staphylococcus Disgalactiae puede ser? Sí En vaca individual ¿es importante realizar una terapia extendida? ¿Para Disgalactiae? Sí Para Galactiae Disgalactiae No En general Disgalactiae es un patógeno que depende la cepa pero responde básicamente a los tratamientos convencionales Bien Llegó una pregunta de Viviana es un poco extensa te la leo Si se decide mostrar a todas las vacas para identificar las crónicas mediante microbiología ¿Qué criterios tendría en cuenta para seleccionar las vacas a muestrear y cuántos muestreos realizaría y con qué frecuencia? ¿Recomienda muestreos de cuartos individuales o pool de cuartos? Bueno Es buena la pregunta A ver como criterio para muestreo de vacas para identificar vacas crónicas me parece que lo mejor es centrarse en vacas que repiten casos clínicos y en vacas que repiten conteo de células somáticas alto Ahí haría una primera preselección de vacas a muestrear además de cultivos estratégicos es decir cultivar batitis clínicas periódicamente se puede realizar en estas vacas seleccionadas cultivos al secado a ver si uno pretende hacer algún tratamiento especial al secado y cuántos muestreos hacer bueno la realidad es que en el caso de aureos por ejemplo hacer un solo muestreo no nos daría seguridad y que las vacas que no ahilen estas filococos aureos no tengan estas filococos aureos habría que hacer dos o tres muestreos la verdad que ahí habría que elegir muy bien las vacas para encaminar un muestreo para bacteriología para identificar vacas crónicas y de todos modos es importante también reforzarse y monitorearse con muestreos de leche de tanque. Por ejemplo, en el caso de micoplasma, hacer muestreos periódicos de leche de tanque, los laboratorios que buscan micoplasma plantean que es de alta sensibilidad a la prueba, con lo cual uno puede encontrar una vaca con micoplasma en rodeos grandes con una sola muestra de leche de tanque, y eso también ayuda a ir monitoreando las enfermedades que son más crónicas o que no permiten tratamiento en las vacas. Bien. Gabriel Baeck vuelve a preguntar, dice, ¿qué opinión tiene sobre el uso de bioestimulantes de inmunidad en la terapia de secado de vacas problemáticas? Para terapia de secado. La pregunta es esa nomás, no tengo más. Ah, sí, perdón, en la terapia de secado, disculpame, te la repito si querés. Dice, ¿qué opinión tiene sobre el uso de bioestimulantes de inmunidad en la terapia de secado de vacas problemáticas? La verdad que hay que ver un poco, digamos, por qué esa vaca es problemática. Mira, si la bacteria es una bacteria que genera resistencia a los antibióticos, que se encuentra encapsulada en la gandona mamaria, o tiene múltiples mecanismos de evasión de la defensa de la vaca, no necesariamente estimular la defensa de la vaca va a curar a esa mastitis. La realidad es que hay trabajos sobre el respecto, en la Argentina hay algunos. Bueno, Mario tiene una experiencia hecha en Tambo acá en la Argentina, y los resultados fueron variables. No sabría decirte si realmente es de gran ayuda dar este tipo de estimuladores de la inmunidad en el secado como para curar vacas con enfermedades crónicas. Bien, Sonia Berinsoni también vuelve a preguntar, y dice, según la bibliografía, el calostro es alto en células somáticas, y en muchos tambos las vacas paridas se dejan por ocho ordeños en el sanitario. Sin embargo, al realizar el TMS en cuartos de vacas paridas, muchas son negativas. ¿Se puede usar este test para pasar vacas paridas al rodeo antes, o sea, sin esperar ocho ordeños? Sí, claro. Es una buena herramienta para determinar justamente... A ver, las vacas recién paridas que van cambiando su secreción calostral a leche en el transcurso de los primeros ordeños, si bien tienen mayor cantidad de células somáticas, también es importante tener en cuenta que si la vaca es sana, al primer día tiene la mitad de células somáticas que tenía el día anterior, y así sucesivamente. Es decir, la reducción de células somáticas también es exponencial. Entonces, si la vaca pare sana, a los dos o tres días está sana. Y de ahí es que muchas muestras o muchos resultados de CMT dan negativo en vacas a los pocos días de paridas. El término de dejar más o menos tiempo las vacas sin entregar la leche a tanque tiene que ver con una cuestión de calidad de leche integral, es decir, de qué nivel de células uno quiere aportar al tanque de leche al momento de venderla. Pero sí es una herramienta válida para liberar vacas con anticipación al tanque, el CMT en vacas paridas. Además de una pregunta, Mario Sirven. Mario pregunta, ¿qué opinás del cultivo en tambo? Bueno, el cultivo en tambo es una herramienta muy válida, muy útil, que nos permite tener en 24 horas una tipificación, una clasificación del patógeno que está actuando en esa mastitis clínica. Es una herramienta que sirve para aplicar antibióticos en una forma más responsable, porque no todas las mastitis requieren antibióticos, no todas se curan con antibióticos. Con el cultivo en tambo uno puede determinar qué familia de bacterias está provocando esa mastitis y en función de eso decidir el tratamiento. En 24 horas se obtiene ese resultado y termina siendo una herramienta también de diagnóstico. Es decir, si... Termina siendo, no, de hecho lo es, pero cuando yo me encuentro con vacas que son... Repiten mastitis clínica, determinado cuarto mamario o diferentes cuartos mamarios y a su vez observo que todas esas mastitis dieron gran positiva, bueno, ya estoy pensando, puedo pensar por dónde está dando esa cornicidad. Hoy en día incluso el cultivo en tambo tiene una segunda etapa donde uno ya puede identificar si esa bacteria que dio gran positiva es Staphylococcus aureus o no. Entonces ya a partir de ahí puede dar un paso más en la toma de decisiones. Hoy en día nosotros tenemos muchas vacas con esta herramienta y me he fijado justamente en tambos donde tenemos presencia, cierta prevalencia importante, considerable de Staphylococcus aureus. Por ejemplo, el 50% de las muestras, estoy hablando de tambos, con historia de aureus. El 50% de las bacterias que dan gran positiva al test del cultivo en tambo son aureus. Entonces sobre tabacas nosotros ya estamos actuando enseguida en cuanto al tratamiento específico y tenemos una mayor presión de selección si se quiere contra este patógeno que contra otros gracias a esta herramienta. Bueno, acá tenemos una última... A ver, la quiero leer. Sinceramente me parece que es una afirmación, pero además quiero agradecerle a quien la hace, que es Raúl, desde Pelú, que recuerdo que nos viene siguiendo en todas estas conferencias, ¿no es cierto? Él dice, el aumento de la temperatura sobre los 15 grados tiene mucho efecto sobre el resultado del análisis en tanque para el pago de calidad de leche. Sí, yo entiendo que Raúl se refiere sobre todo al pago de calidad en función de las UFC. Sí que sí, es importante, digamos, a medida que más demora en enfriarse la leche, mayor crecimiento bacteriano hay dentro del tanque de leche y eso lleva a que cuando se analiza esa leche haya mayor crecimiento bacteriano y haya mayor castigo o menor permeación de la leche, digamos. Apareció una más, de Roberto Sicari, y dice, pregunta si la incidencia de mastitis es igual en los distintos sistemas de producción y pone, por ejemplo, los modelos neozelandeses con cierta relación, ¿no? No, claramente cada sistema de producción, digamos, tiene su realidad y tiene sus factores de riesgo diferentes, ¿no? Los sistemas neozelandeses estamos hablando en general de vacas con menor producción, de sistemas muy estandarizados, muy simplificados, con una gran cantidad de aporte de pasturas donde las vacas están con las ubres limpias y eso es distinto a lo que puede ser un dry lot en la Argentina o un corral seco en la Argentina, que si uno toma las cuencas lecheras de la Argentina ninguno está en condiciones de llamarse zona seca, entonces ahí tenemos otros riesgos, otros patógenos, otros desafíos a los cuales sometemos la vaca, por lo tanto, digamos, es de pensar que la incidencia de mastitis va a andar por otros niveles y distinto también es un sistema totalmente controlado como puede ser un compost o un freestyle, ¿sí? Donde ya ahí la eficiencia está dada justamente por eso, es decir, porque uno va controlando cada vez más variables y eso permite también tener otros resultados. Bueno, Roberto, te vamos a despedir con una felicitación de Mariana Lucas, que dice felicitaciones, Roberto, muy buena charla y agradece a la organización. Roberto, muchísimas gracias, ha sido clarísimo, te agradecemos toda la charla y todas tus respuestas y bueno, te saludamos hasta la próxima y te invitamos a participar para el próximo martes 4 de agosto a las 5 de la tarde, tenemos una otra conferencia que en este caso va a ser del ingeniero agrónomo Federico Sánchez y que es sobre tecnologías, subtítulos, tecnologías para confeccionar silajes inteligentes, un insumo importante de los tambos, ¿no? Y bueno, otra vez, gracias a Procal por haber patrocinado tu charla y a las empresas Advanta y Clas por haberla oficiado y yo me despido, gracias a todos los participantes y gracias Roberto, el aplauso a todos nosotros, que estés muy bien. Gracias Daniel, hasta cualquier momento. Adiós. Bueno, Daniel, gracias Roberto, encantado de tenerte en nuestra plataforma, una charla más que productiva y a todos los que participaron, también agradecerles por estar acá, nos encontramos el martes que viene y buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Gracias.